En este momento vamos a saludar a Rupert Quijada, zaguero central de Alianza Lima. Rupert Quijada es venezolano y milita en el fútbol peruano con camiseta de Alianza Lima. Rupert, gracias por aceptar la comunicación de RPP. Bienvenido a Fútbol como Cancha. ¿Cómo estás pasando estos días? ¿De qué forma vienes realizando los trabajos? ¿Tienes las comodidades para poder hacerlo en donde estás viviendo en este momento? Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo a todos los presentes. Trato de llevar la cuarentena con mucha paciencia, con serenidad, realizando los trabajos a medida de lo posible. Vivo en un apartamento y digamos que el espacio no es lo suficientemente idóneo para realizar todas las actividades acordadas por el cuerpo técnico, pero bueno, ahí me agarro un poco y trato de realizarlo a cabalidad. Rupert, buenas tardes. Te saluda a Juan Carlos Ortecho. Gracias por atendernos. Tengo entendido que tú estás participando en una iniciativa para ayudar a algunos compatriotas tuyos que se encuentran aquí en el Perú, teniendo en cuenta que muchos han llegado en los últimos dos o tres años y esta situación de crisis o esta situación de aislamiento social no se ha embargado en una crisis, no solamente a los peruanos, sino especialmente a aquellos que trabajaban en el mercado informal, como es el caso de muchos compatriotas tuyos. Sí, bueno, la mayoría de los venezolanos que hacen vida acá, para nadie es un secreto, que trabajan del día a día. Con toda esta situación de la cuarentena, de la inamovilidad, creo que se les ha hecho muy complicado. Así que por ahí, de manera anónima y sin hacer mucho ruido, trato de ayudar a los que más puedan, pero de verdad es imposible porque hay una gran cantidad de venezolanos que la está pasando mal acá. Bueno, entonces te felicitamos por eso y sabemos que es algo que aquellos que son de alguna manera referentes para la población venezolana en el Perú estén haciendo algo, por lo menos poniendo un granito de arena. Coqui González también está en la línea con nosotros para hacerte unas preguntas. Ruber, ¿cómo te va? Coqui, te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes, Coqui, ¿y tú? Bien, 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 tranquilo. Bueno, tratando de pasar la cuarentena y yo quiero saber cómo estás tú, porque a ver, nosotros, se lo preguntaba ayer a Federico Alonso, tu rival, jugador de universitario de deportes, pero tu colega a la vez, y él, uruguayo, pues extraña y trata de vez en cuando de hacer su asado. Yo te pregunto, ¿cómo haces tú? ¿No? Estás cocinando, te cocina la esposa, preparan las arepas, consiguen los insumos para hacerla, ¿cómo están viviendo esta cuarentena? Porque lo que más hacemos es comer, ¿ah? No, seguro, es lo que por eso trato de mantenerme controlado con respecto a eso, porque tienes solamente dos horas al día de ejercicio y lo demás, que lees un libro, te pones a ver una serie y te causa ansiedad, sin duda, pero no, mira, me gusta mucho la cocina, creo que debido a la gran cantidad de venezolanos que hay acá, consigo harina, harina pan, que es como el pan de nosotros, sí, harina pan, exacto, es el pan de nosotros, así que prácticamente no he tenido ningún tipo de inconveniente. Sí, perdón, si te hace falta le puedes llamar a Arquímedes Figuera también, con quien yo trabajé, un gran amigo mío, y él tenía los datos de dónde conseguir la harina pan en Lima. Ya antes de venir justo, antes de venir acá, antes de entrar a Lima, hicimos, de casualidad nos conseguimos en la embajada de Perú en Venezuela, y ahí estuvimos conversando un rato y de verdad me dio buenas recomendaciones acá. ¿Has podido comunicarte, Ruber, con tus familiares? ¿Cómo llevas esta distancia considerando el impacto de la enfermedad a nivel mundial? ¿Cómo estás llevando eso, el tema de la comunicación? Mira, de verdad, todos los días estoy en comunicación constante con mis padres, que tengo mis padres y una hermana menor que sí están en Venezuela, porque ya mi otra hermana vive en el extranjero, y de verdad rezándole, rezándole y pidiéndole a Dios que esta pandemia no pegue fuerte en Venezuela, porque de verdad pudiera suceder una desgracia aún mayor, porque todos sabemos en las condiciones que se encuentra el país actualmente. ¿Y tú con quiénes vives aquí en Perú? Mira, estoy con mi esposa y mi niño de cuatro años, que de verdad, gracias, sacando cosas positivas de esta cuarentena, mira, primera vez que paso tanto tiempo con ellos, días consecutivos, porque de verdad, debido a este trabajo, siempre andas viajando, concentrando, sales del país, entras del país, pero mira, de verdad, todos estos días que he convivido con ellos, me he dado cuenta que me estoy perdiendo una parte importante, que es el crecimiento de mi chamo, así que bueno, por eso estoy un poco tranquilo, porque estoy viviendo momentos que antes no lo podía hacer. Y en este momento estamos en cuarentena y todo, pero esta es la última de mi parte, al menos. ¿Y cómo te sientes en Perú, al margen y antes de la cuarentena, y en Alianza, y en esta nueva experiencia? Mira, desde que llegué a tratar de investigar, antes de dar el paso, de formalizar mi venida acá a Lima, traté de averiguar todo, pues, lo que es la ciudad, las comodidades que te da el club, la misma institución, y de verdad decidí dar el paso, porque es una de las mejores instituciones de acá, del Perú. Me han dado las comodidades necesarias para yo estar tranquilo y estar conforme con lo que estoy viviendo. Ahora Lima, muy hermoso, así que estoy bastante, bastante tranquilo por haber elegido venir acá. Bueno, Ruber, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Esperamos que te siga yendo bien, que tu familia también pueda estar bien en Venezuela, y que esto pase, y que esto pase, y sea para nosotros una experiencia en la cual podamos sacar provecho, y también felicitarte por la labor que estás haciendo con tus compatriotas en nuestro país. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Sí, de verdad, un abrazo a ustedes. Gracias. Estuvimos con Ruber Quijada, zaguero central de Alianza Lima. Sí, Juan Carlos. Es importante el agradecimiento al departamento de prensa de Alianza Lima, del club Alianza Lima, que nos facilitó la comunicación con Ruber Quijada. Nada más eso. Perfecto. ¿Hay una precisión que hacer con respecto al tema, y la información que nos daba Kevin Pacheco antes de terminar el programa? Sí, la precisión es que el comando técnico, sí, el comando técnico de la selección peruana, hay que recordar a la gente que no escuchó, que hay una iniciativa en la Federación Peruana de Fútbol para reducir sueldos de todo el personal desde ahora hasta el mes de junio. La idea del comando técnico, porque es todos, es no están en contra de reducir, pero están a favor de reducirlo fraccionándolo. Es decir, que se puede resignar ese 25% con cargo a que después se vaya a subsanar en algún momento. Porque con una justificación que en este momento no es clara, ellos preferirían hacer eso. No están en contra, pero en hacerlo, pero sin la forma. Esa es la única precisión que había que hacer, Tanque. Y definitivamente es importante que se deje claro en la gente, porque lo pueden malinterpretar. Estos días han dado para mucho, para mucho en esos aspectos, sobre todo en la interpretación de lo que mucha gente dice. Bueno, muchas gracias, gracias Coqui, gracias...